Buenos días a todos. Es la primera vez que tengo el placer de estar aquí en IAGUA compartiendo con vosotros alguna experiencia de acción agua. Primeramente, tengo diez minutos, pero voy a ser breve. Felicitar a Alejandro y a David por este proyecto, realmente vanguardista en el sector del agua. Yo creo que informar es parte de nuestra industria y lo estáis haciendo muy bien. Como Agueda comentó, la exposición habla de ciudades del siglo XXI. Quizás en Europa, algunas en España, en el sur del siglo XX, pero la mayoría en Latinoamérica son ciudades del siglo XIX en lo que se hace mención al agua. Por lo tanto, veremos cómo llegamos al siglo XXI con la experiencia de España en el sector del agua. Desde un punto de vista de negocio, para empresas como Acción Agua, el negocio está fuera. Está en proyectos a donde podamos llevar nuestra tecnología, nuestro know-how y nuestras eficiencias. Para transformar proyectos de empresas de rentabilidades como Europa, hoy en esta industria, los proyectos del siglo integral de agua están con rentabilidades del 5 al 7%. Oportunidades fuera en Latinoamérica, en Asia, algunos en África, las rentabilidades son de dos dígitos. Y eso es porque incorporamos eficiencia, el know-how y tecnología. Por lo tanto, es mucho más divertido trabajar fuera de España con toda humildad en esta industria, porque realmente los proyectos son muy diferentes que aquí en España. La empresa que vamos a hablar es Compañía de Aguas de Boca Río, pero previamente quisiera comentar el entorno de lo que es Latinoamérica. Seguramente que Gonzalo de la Cámara conoce mucho más, porque sí que ha estado en varios proyectos. Antes de hablar de gestión del ciclo integral de agua en una ciudad, tenemos que ver una visión un poco más sistémica y entender lo que es Latinoamérica. Cuando viajas por ciudades de Latinoamérica, siempre hay algunos olores característicos en cada ciudad. Vamos a Andalucía, hay un olor característico en el norte. Vamos a Latinoamérica, en la mayoría de las ciudades sales del aeropuerto y hueles a algo extraño, pero con cierta similitud en varias ciudades de Latinoamérica. Y lamentablemente huele un poquito a saneamiento alcantarillado. Y eso es típico. Podéis ver en varias ciudades, México, Brasil, Ecuador, Perú. Es un poquito lo que huele, infelizmente. Pero bueno, también en el contexto sabemos a dónde, en el caso de México, la ubicación geográfica es un país básicamente árido o semiárido, con una densidad demográfica bastante estresante. Y la climatología por su ubicación, ciclones, sequías, terremotos, huracanes, volcanes, todo un poquito, que viene muy bien a cómo gestionar nuestro negocio, nuestra industria en un país como este. Aspectos técnicos. Todas las fuentes, al ser un país en zona árida, la mayoría de las fuentes están sobreexplotadas, tanto en cantidad, cuanto en calidad. Mayoritariamente el abastecimiento, por una mala planeación, por un tema de descuidos en las inversiones, el suministro es discontinuo en la mayoría de los abastecimientos. Hay altas fugas físicas y comerciales, la eficiencia física comercial por debajo del 50% y un bajo nivel de tratamiento de aguas residuales, lo característico. Aspectos económicos. En Latinoamérica las ciudades crecen y crecen mucho, y en particular en México, con toda la inmigración de Centroamérica a Estados Unidos. Hay asentamientos irregulares, que la gestión del agua, aquí no lo conocemos en Europa, pero la gestión del agua en favelas, en chabolas, es algo muy característico y que empresas como Asiona o otras empresas también tienen que responsabilizar y ver cómo gestionar esa problemática. Estructuras de tarifa deficitarias, baja bancarización de la economía. Aquí nos olvidamos de que la gente, bueno, el recibo de agua, cada dos, tres meses llega a nuestra cuenta bancaria y nos olvidamos. Allí en Latinoamérica la bancarización es un 10, 15%. Todo el mundo tiene que pagar su recibo de agua en dinero, en cash, en efectivo, en una oficina de la empresa. Cambia el modelo de visión o cómo gestionamos toda la parte de gestión de clientes. Y, por supuesto, un poco similar como España, pero allí mucho más agravado, la inexistencia de autofinanciación del sector. La poca inversión que hay se financia por impuestos, no por tarifa. Los operadores del sector son básicamente organismos municipales, mayoritariamente. Ni hablar todo el tema de corrupción, temas de agencia de colocación de amigos, etc. Hay comisiones estatales, donde no hay, en los sectores más rurales o menores, se gestiona a nivel del Estado. Y luego hay seis o siete empresas privadas, entre ellas la compañía de agua de Boca de Río. Agravado a todo esto, la concesión se gana y se empieza a gestionar el primero de enero del 2018. Elecciones en México, julio del 2018. Pasamos de un gobierno de derechas, pro a toda la financiación privada y la gestión privada del agua, a lo que es López Obrador. Si veis en el gráfico, pues está dentro del ala populista de izquierdas y con todo el discurso que conocemos bien en Europa. Pero bueno, allí ha agravado porque las tarifas son bajas, porque hay un mundo que hacer y se populiza mucho más la visión de que vienen empresas extranjeras a gestionar un recurso de todos. Por lo tanto, este es el contexto que empezamos a gestionar en el 2018 la empresa. Datos más amplios o más específicos de la empresa. Pues Boca de Río está en una zona metropolitana de Veracruz, el mayor puerto del Golfo de México. Es una zona metropolitana de un millón de habitantes. Boca de Río es la parte, digamos, más hotelera, más turística, donde tiene 150.000 habitantes. En la parte, digamos, de mayor población, existe ya otra concesión de una empresa llamada Odebrecht. Creo que todos conocen recientemente lo que ha pasado con Odebrecht. Pues esa era la otra concesión de agua que estábamos. La concesión es la creación de una empresa mixta, donde el socio tecnológico tiene un 70%, hay un socio local que tiene el 29% y el municipio, el ayuntamiento de Boca de Río, un 2%, siendo el presidente de la compañía el alcalde del municipio. Otra particularidad, la concesión se hace con el alcalde saliente entre un nuevo alcalde y hay que gestionar toda la problemática también política. Por lo tanto, lo que pensamos que a veces es una gestión como pudiera tenernos aquí en España, allí es un poco distinto. Cambio de alcalde, situación, digamos, de gestión del sistema muy diferente, sin embargo, oportunidad de transformar un proyecto a donde hay que incorporar muchas eficiencias y hace con que el proyecto, desde un punto de vista económico, sea muy atractivo. Las tarifas o la financiación se viene de las tarifas, hay un proceso de tarifa de inversión adicional al IPC, sin embargo, si se sube el primer año, cuando empezamos hay un incremento en torno a un 20% de tarifa, hay que gestionar también un incremento interesante o muy importante en una población a donde llevaban 3, 4 años sin subida de tarifa. Sin embargo, el segundo año, con el nuevo alcalde, no hay la tarifa de inversión. Por lo tanto, una necesidad muy importante de inversiones que tiene que ser financiado por una tarifa que está en el contrato de concesión. Sin embargo, en el segundo año, el alcalde nuevo dice, no hay momento para subir tarifa, tienes que buscar. Hay que readaptar el contrato a cambiar inversiones o ver cómo conseguimos, a través de más eficiencia, poder llegar a indicadores de gestión que haga con que el proyecto vuelva a ser rentable. Es cierto que quizás con una visión de España judicializamos el contrato, que es típico, sin embargo, hay oportunidades de ver desde un punto de vista mucho más global y ver cómo adaptamos un proyecto donde cada día tienes que volver a adaptar para poder solucionar problemáticas que vas encontrando. Los hitos es increíble. En 40 días de la adjudicación hay que empezar a gestionar la empresa. Básicamente, 15 días después de la firma del contrato no había ninguna infraestructura previa. O sea, antes la gente iba a pagar al ayuntamiento. Igual ahí se ve una foto de la cantidad de gente yendo a pagar su recibo de agua. Hay un concepto diferente. Allí hay un pago anticipado. Mucha gente va a pagar la tarifa durante todo el año con miedo de que haya subidas de tarifa durante el año o eventualmente cortes. Entonces, conseguimos en 15 días poder poner a funcionamiento. Esto es como un startup de una empresa. O sea, muy diferente como en España que sale un gestor, entra otro, se subroga todo el personal. Aquí en el primer día no teníamos ningún trabajador. Tuvimos que contratar los 100 trabajadores que empezaron el 1 de enero a prestar el servicio. Y, bueno, una dificultad era pasar de una cobranza que la gente, una eficiencia comercial de en torno a un 65%, que, claro, ningún proyecto aguanta con una eficiencia del 65%, con un reto de, al final del 2019, llegar al 85%. Hoy estamos en torno al 79% y el objetivo es, en el 2019, conseguir una eficiencia del 85%. En México, la eficiencia de cobro está en torno a un 60%, por lo tanto, en dos años que lleguemos a un 85% es parte de una gestión privada o profesional o eficiente, que es lo que necesita el 90% de los municipios de Latinoamérica. Y, bueno, hitos un poquito más operativos, más técnicos, la problemática de las fugas, no había estructura para reparar fugas, hundimientos en la red de alcantarillado, al ser una zona costera y con un nivel freático muy alto, el tema del alcantarillado es muy malo. Para darles idea, hubo un huracán en el 2012-2013, una planta de tratamiento de aguas residuales nueva para tratar el 80% de la ciudad, se inundó. A los dos meses la desecharon, nosotros entramos a la compañía el 2018, todavía había equipos electromecánicos en la caja sin abrir. Por lo tanto, hoy por hoy, los retos es poder poner en funcionamiento instalaciones como estas, que llevan cinco o diez años sin ningún mantenimiento y sin recursos públicos, nada más por tema tarifa, por tema eficiencia y por tema de adaptarse a las circunstancias del medio. Más temas, temas comerciales, concepto que os comentaba muy distinto de Europa. Todo el mundo paga en ventanilla en las oficinas comerciales. Se ejecutó en este año y medio en torno a cinco millones de euros de inversión. Y bueno, es cierto, cuando llega también un nuevo gestor, un gestor privado, también hay determinados grupos de la sociedad que hay ciertas reticencias, entre ellos el alcalde entrante, pero bueno, se ha gestionado este tema y hoy por hoy las quejas son más al otro gestor, a la otra concesión que está en el municipio de al lado, que no con lo que es Hacienda Agua. Retos. También cambia el paradigma. Generalmente aquí nos olvidamos del cliente, ya que, como decía, la atención al cliente es más un tema puntual. Hablamos de Internet de las cosas, de gestión, digamos, diferente a lo que es la gestión del cliente. Sin embargo, allí el concepto es como un negocio de gran consumo. El cliente demanda muchas cosas hacia la empresa y, por lo tanto, el enfoque es no verlos como cliente cautivo. Esto es el reto de la mayoría de las ciudades latinoamericanas, de cambiar el concepto de cómo tenemos en Europa a la visión del negocio o de la industria en Latinoamérica. Un tema importante también es la percepción del servicio. Es cierto de que las inversiones vendrán cuando haya flujo de caja, cuando haya tarifa de inversión. Sin embargo, también hay que crear al nuevo cliente, a la nueva ciudadanía, de que la empresa que hoy gestiona ha mejorado el servicio. Y esto es un reto que también se trabaja y, hoy por hoy, en nuestra industria es muy importante. O sea, la percepción de cara al ciudadano del cambio de las diferencias del nuevo gestor, lo que ha aportado al servicio. Y luego los retos que tenemos en este proyecto, que cambia desde la concepción de lo que es el pliego, de lo que es las tarifas de inversión. El entorno político, este es un tema que vivimos también en Europa, sin embargo, allí con un concepto un poco más latinoamericano. O sea, cómo minimizamos o contenemos mensajes de grupos oportunistas o de interés en cuanto a un extranjero, un español, que viene a gestionar nuestra agua. Si aquí tenemos dificultad, imaginemos estos grupos allí en México. Tarifas más racionales. Cuando llegamos, hay básicamente, para darles una idea, dos grandes tarifas. Tarifa fija y tarifa medida. La tarifa fija es como una tarifa plana, como las de Internet de aquí. Y la medida, pues, los que tienen el medidor. Sin embargo, la tarifa fija es mucho más alta que la del medidor, que desde un punto de vista económico del flujo de caja, penaliza la visión de cambiar a un cliente que tiene una cuota fija a una cuota medida. Por lo tanto, hay que cambiar una estructura tarifaria que lleva años y en el concepto de poder introducir y poder ser rentable, introducir la micromedición. En este sistema, el 70% de los usuarios tienen tarifa fija. Imaginéis en el concepto de un ciclo integral del agua eficiente, a donde una ciudad de 150 mil habitantes, hay ciudades de 2 millones en México, que el 80% es tarifa fija. Aquí el 70% hay tarifa fija. Y desde un punto de vista tarifario, no hay interés de ser micromedido, porque hasta que tú poner la micromedición, va a ser que haya una bajada de demanda y en los consumos bajos pierdes mucho dinero. Y como el agua todavía es barata en producir, pues hace ese contexto que no es, desde un punto de vista económico, interesante. Por lo tanto, hay que cambiar la estructura de tarifa para adaptar esta problemática. Seguimos con el reto no solo del agua, pero sobre todo del tema de las redes de alcantarillado. Si no hay planeación en el agua, imaginen lo que es la situación del alcantarillado y ni hablar la depuración. Y en una zona costera, que es una zona turística, y bueno, sin recursos para hacer inversiones en redes de alcantarillado y depuración. Luego, ¿cómo consigues o cómo adaptas la financiación si no viene de la tarifa? Cambiando un poco el paradigma local. Estas ciudades crecen mucho. En México las ciudades son horizontales y van a pasar a ciudades verticales, sobre todo en las zonas de costa, no al estilo venidor, pero podríamos hacer una comparativa, pasar una ciudad plana a una ciudad como venidor vertical. Por lo tanto, hay mucha inversión inmobiliaria. Y lo que estamos adaptando es que sean también los promotores, los promotores inmobiliarios que aporten cuando vayan a solicitar un cambio de uso de suelo, un cambio de perfil de consumo, pues que ellos paguen y adapten parte de lo que es la tasa o el recurso de inversión a poder hacer infraestructuras de agua. Y básicamente era esto lo que estaba para contar. Bueno, muchas gracias.